Tengo un micófono y que suene en torno a mesas Hablando las verdades, soy borracho sin cerveza Gente marginada, necesidades y pobreza Tanto sonrido en las calles Problemas monetarios, decadencia en los barrios Los niños creciendo, soñando ser un narco o un sicario Con tantos problemas en la sociedad Y unos preocupados por los likes en red social Con problema mental, él tiene un problema racial Todos somos igual, escribo en mi cuaderno Detalles del infierno moderno Mundo peligroso, loco y enfermo Una pipa de madera, muchos judas de mierda Raza traicionera Que Dios me cuide Y a todos los homies del barrio Los bendiga Que Dios me cuide Y a mi barrio lo bendiga Quédate 57, con mis enemigos y piedad Que Dios me cuide Y a todos los homies del barrio lo bendiga De 57 es el número del calibre Mucho odio se busca venganza No creo que la libre Money, 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 policía corrupto La vida es corta La vida es corta tan solo un minuto La vida es corta tan solo un minuto Policía corrupto Y a todos los homies del barrio lo bendiga Que Dios me cuide Y a todos los homies del barrio lo bendiga Quédate 57, con mis enemigos y piedad Los homies del barrio lo bendiga Que Dios me cuide Que Dios me cuide Y a mi barrio lo bendiga Quédate 57, con mis enemigos y piedad Los maldiga Que Dios me cuide Y a mi barrio lo bendiga Quédate 57, con mis enemigos y piedad Los maldiga Que Dios me cuide Quédate 58, con mis enemigos y piedad Que Dios me cuide Con mis enemigos y piedad Que Dios me cuide Que Dios me cuide